Me encontraba hace unos cuantos días revisando, repasando, recordando episodios de Masterchef y no recordaba que Cintia González estuvo en la misma temporada que Pablo llegó dos veces a la final, las dos veces la perdió Cintia pero bueno vamos a hablar un poco más, vamos a conocer un poco más vamos a adentrarnos un poco más en la vida de Cintia González quien se dice ese rumor, se comenta, podría ser la nueva capitana del equipo Jaguar y con esto iniciaría el matriarcado así como lo dijo, lo avisó, lo comentó Toussaint que dijo que Mamacin pues bueno era la más querida del equipo y que si alguien se metía con ella pues bueno era casi casi la muerte dentro del equipo Jaguar pues al parecer ya con lo que se comenta el sargento Rapp estaría pues bueno siendo traicionado por su propio equipo y mandado a eliminación pero vamos a conocer un poco más acerca de Cintia González esta participante destacada de Masterchef que estuvo en dos temporadas, en la temporada de Pablo Martí en las dos llegó a la final y en ninguna de las dos la ganó nació el 7 de febrero del 84 es mexicana y aquí comentan en la letra D que es estrella de televisión Cintia Luz González mejor conocida únicamente como Cintia González es una cocinera y estrella de televisión quien se hiciera famosa tras participar en dos ocasiones en el programa de Masterchef México y bueno más tarde en Survivor 2021 nació el 7 de febrero del 84 en Veracruz y también es dueña de una empresa de banquetes además de dar cursos de gastronomía nombre completo Cintia Luz González mejor conocida como Cintia González fecha de nacimiento 7 de febrero del 84 nacionalidad mexicana originaria de Veracruz signo zodiacal acuario ocupación chef y empresaria esposo aquí ponen soy coga no sé a qué se refiere me imagino que así lo encuentran en redes sociales participante de Survivor México 2021 Masterchef 2017 y 2019 altura 1.67 pesos 58 kilos raza latina color de ojos café color de piel blanca color de cabello café preferencia sexual heterosexual trayectoria e historia de Cintia González Masterchef es un reality show creado originalmente por la televisión británica y luego traído a México por TV Azteca en el cual se tiene como finalidad encontrar al mejor cocinero y chef amateur de todo el país en octubre del 2015 se estrenó la primera temporada del reality show gastronómico más exitoso de toda la televisión mexicana y que incluso ha sido nominado como el mejor programa de telerealidad en los Kid Choice Awards el programa Masterchef México fue conducido por la talentosa Annette Michel mientras que el jurado y críticos gastronómicos estuvieron conformados por Betty Vázquez el chef Adrián Herrera Benito Molina Dubost y José Ramón Castillo quien se unió al programa a partir de la temporada del 2019 Masterchef se convirtió en todo un éxito dentro de la televisión y logró muy buenos niveles de audiencia sobre todo gracias a que en la primera temporada se encontraban concursantes que fueron muy del agrado del público como la hermana Flor y Alan Rangel quien finalmente se quedaría con el primer lugar de la competencia en su primera temporada en la temporada de Masterchef 2017 conocimos a Cintia González quien desde el primer capítulo fue demostrando que era una de las grandes candidatas para convertirse en la gran ganadora no solo por su gran talento culinario sino por tener un gran sazón que también era muy destacado por todo el panel de jueces Cintia González aseguró ser una ama de casa que se dedicaba únicamente a las tareas del hogar pero tenía una gran pasión por la cocina lo cual fue demostrando poco a poco con el paso de los capítulos en los que cada vez se demostraba más fuerte y se perfilaba como una de las favoritas fue así como luego de que una ardua competencia Cintia González se convirtió en una de las tres finalistas de Masterchef del 2017 compitiendo contra otros dos grandes rivales como lo fueron Pastor Pérez y Honorina Arroyo siendo esta última la que finalmente se llevó el triunfo y dejando a Cintia González con un muy buen y merecido segundo lugar en esta competencia y temporada también pudimos conocer a Pablo Marti otro gran competidor que fue muy famoso en una entrevista de ese entonces Cintia González confesó que llegó a deprimirse por no haber ganado el reality show de cocina comentó yo participé en Masterchef del año pasado y desgraciadamente no obtuve el primer lugar me quedé a nada y por eso entré en una depresión muy grande porque yo ya me veía con ese millón de pesos un año más tarde se realizaría otra temporada de Masterchef donde ahora Ismael Zuli el chino sería el gran ganador pero luego en 2019 se llevaría a cabo una nueva temporada de Masterchef nombrado la revancha que tenía como finalidad darle una segunda oportunidad a todos aquellos concursantes de temporadas anteriores que no pudieron ganar de volver a intentarlo y estar dentro de la élite de ganadores de Masterchef México Cintia González nuevamente sería parte del proyecto al haberse quedado en segundo lugar hace tan solo dos años atrás Masterchef la revancha trajo de regreso a los mejores concursantes de las temporadas previas y sin duda se convirtió en uno de los programas más exitosos del momento luego de que la gente volviera a ver a sus concursantes favoritos pero al mismo tiempo fue una competencia muy difícil pues estaban enfrentando solo los mejores finalmente Cintia González nuevamente logró destacar en el proyecto y gracias a su gran talento nuevamente consiguió llegar a la gran final pero en esta ocasión estaría compitiendo contra Memo Cruz y Carmen Miranda siendo esta última la que finalmente se llevaría el triunfo dejando a Cintia González otra vez con las ganas de haber sido la ganadora así que pues bueno Cintia González se convirtió en la Evelyn Guijarro o en el Cruz Azul en las finales pese a no haber ganado Cintia González siguió con su vida normal atendiendo su negocio de banquetes y hasta que llegó a dar clases y cursos gastronómicos gracias a su gran popularidad un año más tarde un año más tarde en MasterChef 2020 de todo el programa aquí ya hablan de su participación en Survivor que ha sido una participación bastante digna bastante relevante se ha vuelto una pieza clave en su equipo ella sabía que si no era muy fuerte en competencia si lo haría de manera que al cocinar pues bueno sería de gran utilidad para su equipo y pues bueno estamos a pocos días de conocer cómo es que se dio todo esto de que la arrebató la Capitanía a el Sargento Rapp ya vimos en el capítulo del domingo como ella Cristal y Julio hablaban de todo esto de que tendría que cambiar de aires de Capitan que no les gustaba de que Sargento Rapp estuviera haciendo estas pláticas secretas con la más odiada de su equipo que es Alejandra Toussaint y pues bueno ya pensaban en darle un refresh a su equipo así que hablan un poco acerca de su participación con quien compartió créditos en esta temporada que está bastante bastante bueno la segunda de Survivor México hablan de la fortuna de cuánto asciende la fortuna de Cintia González hubiera sido de un millón de pesos pero pues bueno perdió las finales de Masterchef y veremos si en esta oportunidad tercera oportunidad de conseguir un millón de pesos esta vez si lo logra así que esto fue un breve resumen una biografía pequeña de la trayectoria de Cintia González en reality shows de TV Azteca y esperemos que le vaya muy bien en esta temporada de Survivor México recuerden que si quieren revisar ustedes las biografías pues bueno pueden encontrarlas en el blog de la letra de punto com y si quieren saber más acerca de Survivor México si quieren estar pendiente de más spoilers noticias resúmenes y avances no olviden comentar compartir suscribirse a este canal yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima bye bye a la próxima a la próxima ¡Gracias!